Roberto Centeno, muy buenas noches. Oye, te agradezco encarecidamente porque esto es un amigo y lo demás son chorradas, son tonterías el haber interrumpido unos minutos tus vacaciones que hayas tenido a bien, vamos, interrumpirlas por mí y por los amigos de los intocables porque estás en un sitio privilegiado. ¿O has vuelto ya? Que me estoy liando. No, no, ya he vuelto, ya estoy... Joder, pero si me habían dicho que estabas en Marbella, me cago en la leche, bueno. No, 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 he estado en Marbella hasta anteayer. Ah, bueno, bueno. Porque el sábado. Bueno, 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 pero habrás descansado, ¿no? Sí, sí, sí. Como mereces. Bueno, ahí estuve con nuestro querido amigo Luis Ángel Rojo y con Rosana lo pasamos estupendamente, comimos un día en el restaurante este mítico anticomunista, antisocialista. Ah, sí, hombre, el de nuestro amigo, el hijo de macho. Oye, yo quiero fotos del evento, no me fastidiéis. Luego... Cabritos, no me habéis enviado ni una sola foto por WhatsApp. Que estuvo también vela. El de camisón, ¿te refieres al de José Eugenio? Sí, exactamente. Claro, claro, sí, sí. Y que estuvimos ahí con él, muy bien, se come estupendamente además. Pero luego además estuvimos en una terraza viendo la procesión de los legionarios, que la procesión de los legionarios es en Málaga, pero también en Marbella, que eso no lo sabe mucha gente. Es poco conocido, efectivamente. Yo creo que te he mandado algún vídeo de ello. Me mandaste un vídeo, me mandaste un vídeo, eso es verdad. Sí, 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 sí. Bueno, vamos. Oye, Roberto, vamos al lío. Lo que sí te pediría, porque me gustaría, y lo vas a entender, no por nada, ya ves tú, si aquí yo siempre te doy y además aprendemos, a ti hay que escucharte, tomar apuntes y aprenderte de memoria. Pero hoy, precisamente, por ser una persona que está todavía, en fin, está caliente, acaba de fallecer, por respeto, yo lo que te pediría es que, hombre, hay que hacer referencia a su papel, al último servicio a España, de Sánchez Drago, que fue su papel de mullidor un poco, en la moción de censura, pero que evitemos en lo posible las referencias políticas y que te centres en la gigantesca figura de uno de los intelectuales más importantes del último siglo y medio de la historia de España. Bueno, vamos a ver, es un poco difícil lo que me dices. Ya, porque él estaba trufado de una beta política. Bueno, venga, hazlo como prefieras, es verdad. Básicamente, escritor y periodista, viajero incansable, visitó más de 100 países y él mismo decía que todo lo que lo había hecho había sido para escribir. Es decir, que la vocación literaria en él ha sido el centro de su vida. Pero alrededor de eso, y desde muy joven, bueno, él se dedicó a la política básicamente por puro patriotismo y por pura defensa de la libertad y de la democracia. Entonces, él, precisamente lo detuvieron en los años 50, estuvo en la cárcel con Ramón Tamames, como es muy conocido. Y tengo que decir una de las cosas que esto, bueno, tiene que ver con su vida o con el centro de su vida. Yo es el hombre más feliz que he conocido. Sobre todo, fíjense ustedes, en los últimos años. Él, cuando tenía 80 años, es decir, antes de ayer, decía que había descubierto el elixir de la vida, que consistía en 70 pastillas más o menos que se tomaba todos los días para poder encontrarse joven y fuerte, o por lo menos con ganas de vivir y con fuerza. Y decía, y es verdad, es verdad, me consta que es cierto, que él vivía como si tuviera 20 años. No estoy muy seguro que estas pastillas no le hayan acabado matando, pero desde luego que le quiten lo bailado. Que le quiten lo bailado, macho, porque si le han matado a los 86, os voy a hacer una pequeña jugarreta, pero porque me va induciendo Roberto y me parece bien a mí que sea así la conversación. Os acabo de pedir otro corte que tenemos de Fernando Sánchez Drago, que en paz descanse, una lección que le da a un individuo que es que no lo quiero ni nombrar para no ensuciarme la boca. A un tal mestre o mostre, o no sé cómo se llama el individuo este, es un periodista, ya sabéis, de la caverna esta mediática y tal. Pero como ha tirado Roberto por aquí, tenéis el otro. Hay un total, no sé si lo habéis llegado a ver, un total de 50 segundos donde habla más o menos, más o menos, de lo que está diciendo Roberto Centero. ¿Lo tenéis? Si lo tenéis, vamos a escucharlo. Tengo 67 años y que puedo hacer el amor durante ocho horas seguidas. Bueno, no es una exageración, no es una fabulación. Efectivamente se puede hacer el amor durante ocho horas seguidas, tengas la edad que tengas, si aplicas estas técnicas tánticas. Ahora, insisto, es un camino de conocimiento, no es un camino eléctico. Fundamentalmente aprendemos a morir. La petite mode, la grande mode, la meditación, el tantra, el orgasmo, todo eso es lo mismo. Es aprendizaje de muerte sin morirte y, por lo tanto, cuando uno aprende a morirse sin morirse, pierde el miedo a la muerte porque comprueba que muriéndote no te mueres. Y al perder el miedo a la muerte se curan todas las neurosis, todos los miedos, todas las ansiedades, todos los estreses, todas las depresiones. Es decir, todos los males psíquicos que afectan al individuo se curan de esta forma. Vamos a ver, antes de que retome, Roberto, el hilo. Si hay algún, iba a decir algún imbécil, no lo iba a decir, pero ya lo he dicho. Si hay algún malintencionado que piensa que he puesto este total de forma irónica, es que me conoce muy poco. Precisamente lo he puesto, lo he puesto como ejemplo de un tío que vivió como quiso, que fue libre y que además, pues bueno, esta es una de las claves de la felicidad, Roberto, no me fastidies, que aparte de tomar alguna pastilla, no te digo yo que no, pero vivió como quiso, hizo lo que le dio la gana. Eso es cierto, vivió como quiso, por eso te he dicho que yo es la persona más feliz que he conocido, ha hecho siempre lo que le ha dado la gana, dentro de que era un patriota, un luchador incansable por la democracia, y bueno, poco más puedo decir de esto. Él, como autor, fue autor de unos 40 libros y ensayos, los conocidos han sido El Dorado, Las Fuentes del Nilo, La Prueba del Laberinto, por la que le dieron el premio Planeta, o Muerte Paralela, el premio de novela de Fernando Lara. Oye, y Gargoris y Abidis, que yo me lo zumbé con 18 años, y joder, era duro aquello, igual tendría que haber esperado yo unos pocos años más. ¿Cuántas páginas tenía aquello? Mil o mil y pico. Pero me pareció un prodigio de erudición. No, es que él era un prodigio como erudito. Bueno, él dio clase, era filólogo y experto en lenguas que dominaba varias, y él dio clases de literatura y lengua española en Tokio, en Dakar, en Marruecos, en Kenia, en toda una serie de países, aparte de viajar por todo el mundo. Pero sí que me tienes que permitir el hablar último y gran servicio a España. La moción de censura, por ejemplo, su papel de bullidor entre Tabames y Santiago Abascal. Él era amigo, aunque esto se ha dicho y repetido, y es muy conocido, él era muy amigo, es muy amigo. Mañana irá a Tabames, a Soria, a darle su última despedida, con sus hijos y su mujer. Había hecho amistad con Ramón en la cárcel, precisamente en su lucha por la democracia y ante el franquismo, contra el franquismo. Bien, él le dijo a Ramón, porque esto si lo conozco, vamos a ver, yo tengo que decir, para centrarle el tema, yo a Fernando Sánchez Drago conozco su obra, pero a él he comido tres, cuatro veces con él, y además no mano a mano, sino con otra serie de personas, donde contó toda una serie de anécdotas tremendas. Pero sí sé, sí sé la conversación y las razones que adujo a Ramón para convencerle de que presentara una moción de censura que iba a ser histórica y que ha sido un auténtico pliego de cargos al gobierno más incompetente, más antidemócrata y más traidor desde, como le dijo el propio Sánchez Drago a Ramón Tamames. Pero es que Ramón Tamames lo repitió precisamente en su intervención, porque le dijo, dice, mira, este es el gobierno más traidor desde febrero del año 36, en el cual el Partido Socialista nos llevó a la guerra civil, esto son palabras tanto de Ramón como, pero que se las había dicho previamente Sánchez Drago, como particularmente Largo Caballero, que fue el organizador, como todo el mundo sabe, de la revolución de octubre del 34 contra el gobierno legítimo de la República. Cuando dice revolución, Roberto, perdona, y esto lo dice Único Campano, te refieres al golpe de Estado que dieron contra ellos mismos, porque eso para mí fue un golpe de Estado. Que dieron contra la democracia, para ser exacto. Contra la República. Contra la República, exactamente. Contra una República democrática. Y luego, en el año 36, pronunció aquella famosa frase. Ya habían quemado unas cuantas iglesias, pero bueno. Si ganan las derechas, iremos a la guerra civil. Este planteamiento fue el que hizo Fernando a su amigo, que particularmente lo tradujo con las siguientes palabras que me tomé la nota de apuntar aquí. Dice, mira Ramón, hemos luchado por la democracia toda nuestra vida. A la muerte de Franco creíamos haber conseguido la democracia. Y sin embargo, nada más lejos. Ramón se lo creía más. Él se lo creía, él no se lo creyó desde el principio. Y lo que te pregunto, y lo que te pregunto y me pregunto, es cómo narices hemos podido llegar a esto, a esta situación. A ser gobernados por la EZ de la EZ de la izquierda mundial. Por un jefe de Estado que es un auténtico forajido, un mentiroso. Hasta la náusea y un apóstol del odio que quiere llevarnos de nuevo a la guerra civil. Y a su alrededor, una banda de analfabetos zarrapastrosos, de terroristas y criminales golpistas. Bueno, estas son palabras de Sánchez Dragó. Esto, además, Ramón Tamames lo recogió en su propio discurso. Y a pesar de estas acusaciones, porque otra de las cosas... Ah, bueno, porque lo que le terminó diciendo Sánchez Dragó, dice, es que hemos vuelto otra vez a una situación de dictadura mucho peor que la de Franco. Y como me quedo sin tiempo, Roberto, te dejo que lo remates después de escucharlo. Pero 30 segunditos porque quiero hacer un turno rápido de palabra con mis tres contretulios. No, no, escucha, 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 no te me vayas. Y ya despedimos. Tiene que ver con lo que estás diciendo. 15 segundos de Fernando Sánchez Dragó, donde pone en su sitio a un... Es que no le quiero calificar porque es un impresentable y es un tipo que no merece, ni que me refiera a él, ni por su nombre, ni por su apellido, ni por su categoría que no la tiene. Escucha estos 15 segundos. No, no, sí merece la pena recordar estas cosas porque tal y como están las encuestas, este tío y todo el follón que está montando pueden ganar las elecciones. Bueno, vamos a ver. Bueno, el fulano se llama Antonio Maestre y yo le prometí en abierto en Twitter y alguien le debió decir, ten cuidado porque este va solamente una vez cada dos años, pero cuando va, va, y como se cruce contigo un día por un pasillo, porque insultó gravemente a una persona muy cercana aquí que algún contretulio conoce y le dije, la próxima vez que te vea, no se te va a olvidar hasta el último día de tu vida. Antonio Maestre y Sánchez Dragó. Ser fascista significa ni más ni menos que intentar imponer al prójimo tus ideas, sean cuales sean tus ideas, por la violencia. Desde ese punto de vista, las personas que más hacen eso en España hoy son los separatistas, en Cataluña, y muy a menudo sectores de extrema izquierda. Bueno, le llamó con todas las letras y bien llamado a Maestre, a fortuna, he querido evitar que se le viera el contraplano porque es que me da tanta, me estomaga tanto, me dan tantas ganas de vomitar, ver simplemente la cara del personaje que he querido evitarle tal. Esto era lo que le decía a individuos muy menores, claro, poner a Antonio Maestre delante de un gigante como Sánchez Dragó, pues fíjate, porque debía de haberle llamado antes Sánchez Dragó, o sea, Maestre le debía haber llamado a Dragó fascista, fíjate, a la cárcel que fue a robar Maestre, no te jode. Increíble. ¿A quién se lo fue a decir? Increíble, increíble. Bueno, no sé quién es este personaje. Antonio Maestre, no te pierdes, un don nadie, no te pierdes nada. Una auténtica basura, llamar a, vamos, vamos, me parece increíble que a Sánchez Dragó, que ha luchado toda su vida por la democracia, por la libertad, y él ha vivido en libertad toda su vida, ha hecho lo que le ha dado la gana, que le llame fascista. Este tío es un mierda, un miserable y un hijo de Satanás. No le conozco, pero si ya le llamo fascista, yo le llamo a él todas estas cosas. Búscale en Twitter. Yo, ya te digo, personalmente, no soy amigo de calificar a la gente, pero desde el día que insultó gravemente y llamó basura a una persona muy cercana a mí, dije, pueden pasar diez años, pero algún día me voy a cruzar contigo en un pasillo, o en Telemadrid, o en Televisión Española, o en la puñetera Puerta del Sol, y me vas a poner cara que hasta ahora no me la ponía. Roberto Centeno, gracias, te envío un abrazo y al lío, que ya se acabaron las vacaciones, amigo. Efectivamente.